Han pasado 21 años desde que se publicó por primera vez en PlayStation y Nintendo 64, Tony Hawk Pro Skater 1 en 1999 y Tony Hawk Pro Skater 2 en el 2000. Los juegos desarrollados por Neversoft y distribuidos por Activision han sido catalogados por muchos como los mejores de su género y precursores de una saga del mismo nombre, al reunir a grandes celebridades del mundo del skate como la leyenda Tony Hawk, Karen Campbell, Chad Muska, Andrew Reynolds, Jeff Rowley, entre otros. La premisa del juego era sencilla, consistían en hacer trucos que en combinación nos daban una serie de puntos que servían para desbloquear personajes, atuendos y escenarios. Conforme uno avanzaba aparecían retos y misiones que debíamos completar demostrando nuestras habilidades en diferentes locaciones. Las gráficas en 3D de PlayStation, Dreamcast y Nintendo 64 fueron la ventana de presentación de los deportes extremos y la invitación a practicarlos. ¿Quién nos recuerda ese sentimiento de sentirse pro al hacer un board slide, un japaner o conseguir las letras skate antes de que se acabara el tiempo? Ambas entregas estaban cargadas de mucha adrenalina, acompañadas por una increíble banda sonora, que iba desde el punk con rock hasta el hip hop, fórmula que encajaba perfectamente con el estilo del videojuego. Temas como Superman, de la banda Goldfinger, o la icónica canción Polystroke, abanderaban esta franquicia. Ambos juegos fueron recibidos con gran cariño, principalmente por los practicantes del skateboarding. Sin embargo, los juegos estaban diseñados para que más de uno lo pudieran disfrutar, aunque no fueran fans de los deportes extremos. Tuvimos que esperar 5 largos años para tener una nueva entrega de la leyenda del skateboarding. Y por fin la espera terminó. Ahora en 2020, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, vuelve renovado, apostando fuertemente por mantener la esencia principal de las dos primeras entregas, pero conservando elementos clásicos y añadiendo otros que le dan un nuevo impulso para las actuales generaciones de consolas. Algunos de los elementos que se conservan en esta entrega es el gameplay y la forma en hacer los trucos. Por ejemplo, para la versión de Xbox One, el botón A es para hacer un ollie, la X para hacer un truco de flip, la Y para hacer el slide y la B para los trucos de grab. Por otro lado, el botón LB sirve para girar a la izquierda, mientras que el RB obviamente es para girar a la derecha. Si presionas el D-pad hacia la izquierda, más X harás un G-flip. Si lo presionas hacia la derecha, más X harás un G-flip o flip. Por lo que depende de tus habilidades para hacer buenas combinaciones de trucos. Existen otros elementos que hacen del juego un verdadero disfrute de la saga. Por ejemplo, en el aspecto gráfico, el juego luce increíble corriendo a 60 frames por segundo y a 1080p, con posibilidad de 4K en Xbox One X y PlayStation 4 Pro. Ahora puedes ver los bands que tiene Tony Hawk en alta resolución y la forma del rostro de la leyenda del skate. Otro añadido que podemos encontrar es que si presionas pausa, encontrarás una opción que te dirá cómo hacer los 3 tipos de trucos, aunque esta opción ya estaba en otras entregas. Mientras que en la parte superior derecha, encontrarás una barra que te indica en el nivel que estás, con el objetivo de mostrar tu manejo con el control. Por otro lado, si eres un jugador experimentado, sentirás un flashback con el gameplay, ya que te vas a familiarizar rápidamente con los controles y te vas a acordar de cómo hacer un Varian McTwist o un 900. Otro añadido es que cuando el personaje se cae, aparecerá un rewind, es decir, una pequeña imagen difuminada del personaje, incorporándose rápidamente para no perder tiempo. El aspecto musical es bueno, conserva canciones clásicas como Superman, pero agrega nuevas, sin que esto afecte la experiencia. En el demo solo puedes jugar con Tony Hawk, por lo que obviamente, en la versión completa estarán disponibles todos los personajes, así como otros, por ejemplo, Naya Houston y Leticia Bufoni. En resumen, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 regresa de la mano de Activision, Vicarious Vision y Vinox en una etapa renovada que nos recordará lo magnífico que es esta saga. Si eres un amante de los videojuegos y te gusta el skateboarding, esta es la oportunidad perfecta para regresar a los inicios, pero con la actual generación de consolas. Ahora que el juego completo esté disponible este 4 de septiembre para Xbox One y Playstation 4, tanto en formato físico como en digital, estaremos dando nuestras impresiones sobre el mismo. Y recuerda, te toca a ti ser el mejor crítico. Gracias por llegar a esta parte, espero te haya gustado el video. Si es así, deja tu like, comenta y suscríbete, y no olvides compartir el video, eso ayuda mucho al canal para crear más contenido. Yo soy Rasta, y no olvides seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!